...por las horas pues constató en el lugar la precariedad de las construcciones. Varias familias están en peligro debido al incremento de las lluvinas en Lima. Se vino todo abajo para los vecinos del predio conocido como Huancayo Chico en el RIMAC. Luego que el último sábado las lluvias y la falta de mantenimiento afectaran una casona abandonada, quedando atrapados. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! Por suerte la estructura de Quinchayadobe no cayó sobre el cuerpo de ninguno de los habitantes del Solar de la Cuadra 4 del Girón Marañón, quienes con mucho esfuerzo de los bomberos fueron rescatados uno a uno. El cenami sostuvo que las lluviznas podrían debilitar aún más las estructuras. Hemos retornado al Callejón Huancayo Chico, donde es muy difícil respirar debido al polvo producido por los escombros. Incluso las paredes que continúan en pie se encuentran en estas condiciones. Se deshacen al tacto. Todo este derrumbe causa todo el polvo que nosotros los niños también estamos absorbiendo. Ahorita necesitamos víveres, alimentos, agua, porque no tenemos agua, no tenemos luz. Estamos ahorita prácticamente afuera sin comer, sin desayunar. La pared de una de las vecinas se ha venido abajo. Esto, por suerte, no causó ningún daño irreparable. Le hemos tenido que estar martillando con tablas, tablones, para que podamos dormir. Ayer en la noche, como a la 10 de la noche, han entrado a querer invadir los rateros. El gerente de defensa civil del municipio de Lima, Mario Casareto, señaló que se viene informando a los moradores de las labores de prevención para evitar daños irreparables. En el mismo Girón Marañón encontramos que el tercer piso de esta vivienda está a punto de caerse. Incluso en la vivienda contigua han colocado unos palos para evitar su desplome. En una casona de la cuadra 3 del Girón Chiclayo, viven al menos nueve familias exponiéndose al peligro. Esto, por ejemplo, con las mismas lluvias, se están resquebrajando. ¿Han declarado esa zona inhabitable? No, acá no. ¿Nunca a nadie le ha hecho el riesgo que corre usted? No. Estamos en una quinta de dos pisos habitada en el Girón Chiclayo, donde las paredes están a punto de colapsar e incluso las tablas que sostienen el segundo piso, donde nos encontramos, se encuentran totalmente deterioradas. Según cifras del municipio del RIMAC, 500 viviendas se encuentran en malas condiciones. Al menos la mitad de ellas continúan habitadas. De alguna manera estas familias tienen que estar...